Muy buenas cracks, vamos a un repaso a ver lo que nos espera para esta semana. La ONU pide a los reguladores prohibir la publicidad sobre Bitcoin. El organismo está preocupado por la falta de regulación de la industria de las criptomonedas y cree que los criptoactivos podrían representar una amenaza para la estabilidad financiera. Y la SEC considera eximir a las criptoempresas de ciertas leyes de valores. Con eso tienen la intención de involucrar a la industria de la criptografía y persuadirlos para que trabajen dentro de la ley. Y comenta que ciertos incidentes que han tenido lugar recientemente han aumentado la atención sobre la protección de los inversores. Siempre van a lo mismo, a enfocar hacia lo de Terra y todo lo que ha pasado con Celsius y demás. La FED comenta que 4 de cada 10 bancos quieren involucrarse con la tecnología de Bitcoin. Todo eso a corto plazo, por la situación de mercado, comenta que el interés se ha reducido en un 27%. Y 17% de los bancos encuestados prefiere esperar y estudiar la evolución de este tipo de productos. El Banco Central Europeo compara el Proof of Work con los autos que usan petróleo y el Proof of Stake con los eléctricos. Aquí en Europa están empeñados con el tema del consumo y gasto energético. Y de hecho publicó un informe sobre criptomonedas y medio ambiente y considera que la prueba de trabajo es una amenaza para el planeta. Y cree que la prueba de participación, el Proof of Stake, es la única opción sostenible. Y el vicegobernador del Banco de Inglaterra predice el fin de la adopción de Bitcoin. Y este banquero cree que tras el cripto invierno no habrá adopción, pero en cambio los datos dicen lo contrario. Y comenta que la historia tiene ejemplos de tecnologías que se han dejado de lado o han sido rechazadas debido a fallas. Y entiende que toda esta innovación necesita una regulación. Pero en cambio los datos comentan todo lo contrario, que la adopción sigue en aumento. Y sigue en marcha la carrera por a ver quién manda y quién se hace con el liderazgo del Reino Unido. Y el favorito es este señor, el Rishi Sunak, que se ve que es conocido por su defensa de las criptomonedas. Y aparte de las criptomonedas, también es un gran defensor de las monedas digitales de bancos centrales, la CBDC. Y el ministro de Energía de Suecia prefiere el acero verde a la minería de Bitcoin. Y están buscando frenar la minería de Bitcoin a favor de negocios que beneficien a la sociedad. Y comentan que para llegar a prioridad a las empresas que contribuyen a la sociedad y rescindir los incentivos fiscales dirigidos a los centros de datos, como la minería de Bitcoin. Quieren potenciar más el sector manufacturero en detrimiento de toda la minería Bitcoin. Con la excusa del tema del consumo y la huella de carbono. Y Putin ratifica la prohibición de pagos de bienes y servicios con Bitcoin. Esta ley quiere impulsar el uso de la moneda rusa al rublo por encima de los activos digitales. Todo y eso no están prohibiendo la compra de Bitcoin por exchange y plataformas de criptoactivos, pero sí que están prohibiendo el uso de valores digitales y tokens de utilidad como medio de pago de bienes, servicios y productos en Rusia. Todo esto contrasta con la opinión del Banco de Rusia que ha presionado para que se prohíba la criptoactividad. Lo que parecía que empezaban a ser favorables, cuando han visto que han tenido mercado y salida por la parte asiática con su rublo y las presiones que han hecho hacia Europa con el tema energía, han visto que no les hacía tanta falta el tema de criptoactivos y lo que parecía que iba a ser un país favorable, ahora se está cerrando un poco en banda. Y en Chile el Banco Central interviene el mercado para frenar el dólar. El Banco Central de Chile inyectó 25.000 millones de dólares para acabar con la fuerte subida del dólar y estabilizar así los precios. Esta inyección de capital es equivalente a un 50% del balance total que maneja el Banco Central. Es una burrada. Es una maniobra bastante arriesgada, bastante especulativa y en movimiento a la desesperada para intentar bajar el precio del dólar de los 1.000 pesos, de la inflación brutal que están sufriendo allí. Esta maniobra, este movimiento empieza mañana 18 de julio y durará hasta el 30 de septiembre. Y el gobierno chileno con este movimiento también comenta que lo que buscan es más una implantación de una CBDC que no Bitcoin. Y otro artículo comenta que todos los problemas que están teniendo en Chile quizás se podrían solucionar con Bitcoin y las criptomonedas, porque esto podría ayudar a frenar la inflación. Y el Senado de Paraguay aproba un proyecto de ley que regula a Bitcoin y las criptomonedas. Y también paralelo a esto han aprobado crear un ente exclusivo para supervisar la minería de Bitcoin. Este Senado de Paraguay propone un proyecto de ley que permite a los mineros cripto utilicen el exceso de energía y estén exentos del impuesto de valor agregado allí, que es el IVA. Y con la creación de este marco regulatorio y este ente, pretenden favorecer y tirar para adelante todo esto. Y en Colombia presentan un nuevo prototipo para el registro de tierras basados en blockchain. Esta noticia ya salió ya hace dos o tres semanas y ahora aporta más información. Y ya han presentado un prototipo para el registro de tierras en Colombia. Esto es bueno porque está dando ya más usabilidad e integración de la blockchain en ciertos países. Y Andorra da luz verde a Bitcoin y blockchain con la ley de activos digitales. Andorra está dando un golpe en la mesa. De hecho, esta ley que van a implantar se divide en dos partes. La primera se refiere a la creación de dinero digital o dinero digital soberano programable, que puede intercambiarse en un sistema cerrado. Esto permitirá al Estado andorrano crear su propio token, su propia CBDC, digamos. Y la segunda mitad de la ley se refiere a los activos digitales como instrumentos financieros. Y pretende crear un entorno en el que se pueda regular las tecnologías de blockchain y de ledger distribuido. Y con ello pretenden atraer nuevos negocios. El resultado que intenta conseguir es atraer nuevas empresas para que se instalen en el país. Ofreciendo algunas aclaraciones legales que lo hagan más fácil y transparente. Y ven esto como una forma de atraer talento y emprendedores a la nueva economía. Andorra lo está haciendo muy bien. Ya en su momento lo hizo con tema youtubers, tema jugadores de póker. Y ahora lo está haciendo con tema de criptoactivos, tema digital, moneda digital. Y poca broma con Andorra. Y lo bueno de Andorra es que todo lo que está en el continente europeo está fuera de la eurozona. Por lo tanto tenía su manga ancha para poder hacer y deshacer. Y hace pocas horas han empezado a saltar los rumores de imposible insolvencia de Coinbase. Tras la reciente suspensión del programa de afiliados. Todo empezó con un envío de mails a sus clientes. Informando que Coinbase cerrará temporalmente su programa de marketing de afiliados en Estados Unidos el 19 de julio. Estos correos electrónicos han filtrado. Comentaban que esta no es una decisión fácil. Ni tampoco se han tomado la ligera. Pero debido a las condiciones del mercado y las perspectivas para el resto del 2022, Coinbase no puede continuar apoyando el tráfico incentivado a su plataforma. Y de momento todo lo que es el tema de afiliados lo ha quitado. Acordaos que en junio también cerró Coinbase Pro. Y el director ejecutivo, Brian Armstrong, anunció que se despedirían alrededor del 20% del personal. Y con todo esto han empezado a salir rumores de posible insolvencia por parte de Coinbase. También tengo este dato de aquí, que según estos datos en cadena, CryptoQuan, la salida de monedas estables de Coinbase Pro alcanzó los 250 millones de dólares el 15 de julio. Esto a medida que aumentan los rumores que hemos comentado ahora de que Coinbase podría enfrentar problemas de liquidez. Está saliendo monedas estables, bastante liquidez de monedas estables de Coinbase hacia afuera. Todo eso comentan algunos profesionales del sector que la industria de los activos de Coinbase en 2021 muestran que la empresa tiene miles de millones en efectivo. Y que podría estar reestructurando su programa de afiliados. Sin embargo, aún no hemos escuchado nada por parte de la empresa que desmienta esto. Y sí que están saliendo gente desacreditando diciendo que no hay problemas de liquidez en Coinbase. Y que si se produjera, como aquí dice, si la bancorrada de Coinbase se produjera debe evitarse a toda costa. Porque si los depositantes pierden todo o parte de su dinero o criptomonedas, simplemente no podemos sobreestimar las consecuencias. La caída de Coinbase sería un auténtico cisne negro y desastroso para todo el entorno del sector cripto. Es un exchange que ya cotiza en la bolsa americana, pero el volumen de clientes que tiene es brutal. Si esto se confirmara, sería un golpe bastante duro. Ya os comento, esto no es un consejo de inversión ni de asesoramiento ni nada. Pero vaya, que si tenéis activos aquí en Coinbase y no os cuesta nada moverlos a una billetera fría o a otro exchange, pues no estaría de más. Por si las moscas. Yo os digo que yo en Coinbase ahora mismo no tengo nada. Paralelamente a esto, pues la moneda de Coinbase, que es el USDC, pensar que no depende de Coinbase. Coinbase participó en la creación, igual que Morgan Stanley, que estuvo también detrás, pero realmente la moneda de USDC es de la empresa Circle. Y ya demostraron hace unos días, con una auditoría, que están respaldados con dólares, tanto por deuda en tesoro del bono americano a tres meses como por efectivo. Por tanto, el respaldo de USDC está cubierto por esa parte. Pero los activos que están dentro de Coinbase, como ya salió en su momento el rumor que si existía a bancarrota quizás pasaba a ser tema creedores y no tendrían por qué asegurar el retorno de los activos a sus clientes por si las moscas, pues ya sabéis esta información de Coinbase, lo que hay y a partir de aquí pues decidís. Y desarrolladores de Ethereum dan fecha estimada para la fusión. A mediados de septiembre calculan que Ethereum abandonará la minería con prueba de trabajo. En estos meses restantes se seguirá efectuando pruebas para reducir los posibles fallos. Concretamente, dicen que será el 11 de septiembre o antes. La fusión de Ethereum y el abandono definitivo del Proof of Work. Y Vice Bio planea reorganizar la financiación de la biotecnología. Comenta que descentralizar la investigación de medicamentos podría solucionar un problema trágico y espinoso. Y cree que sería una innovación aplicar una DAO a todo el tema de biotecnología. Y Celsius vendió miles de sus mineros de Bitcoin antes de declararse en bancarrota. Todo lo que tenía hardware de minería lo vendió a mitad de precio a mercado. A pesar que Celsius contaba con más de 22.000 dispositivos ASICs de minería. Y la declaración de bancarrota de Celsius muestra el largo alcance de Sam, el señor de FTX. Y según esta noticia, Faros figura como el mayor acreedor con un reclamo de 81 millones. Y si nos fijamos en este gráfico, vemos la cantidad que tiene el fondo de dólares. La declaración de Kibra de Celsius muestra que su principal acreedor era Faros. Y tiene un estrecho vínculo, según dice esta noticia. Y según otra información que ha salido en Twitter, con Alameda Research y el señor Sam, de FTX. A parte de Bloomberg, que es la fuente de información, agregó que encontrar información relante sobre Faros se hace extremadamente difícil. Con eso todo un poco extraño, un poco oscuro. Y Ciri Agrocapital celebra la primera reunión de creadores el 18 de julio. Mañana se organiza la primera reunión donde se van a tratar todo el tema de la quiebra de bancarrota. Y el uso de la red de Polkadot se mantuvo constante en el segundo trimestre a pesar de la recesión del mercado. Todo y la caída se está usando mucho. La red cuenta que la actividad de desarrolladores de Polkadot fue impresionante durante el segundo trimestre de 2022. Y es una red que lo está haciendo muy, muy bien Polkadot. Y Snapchat pronto permitirá a los usuarios convertir sus NFT en filtros. Esta característica está actualmente en desarrollo y con estimación de lanzamiento que apuntan para agosto. Y GameStop vende más NFTs en dos días que todo Coinbase en dos meses. Esta plataforma que lleva dos días en fase beta ha movido más de 3.000 Ethereum. Eso es minúsculo comparado con OpenSea, que es el rey de las plataformas NFT. Pero superior si se compara con Coinbase NFT. Más malas noticias para Coinbase. Perfecto, y saltando al abuso tradicional, la economía china se vuelve a frenar por el impacto de la política cero COVID. Todo y que la economía china volvía a crecer en junio tras relajarse las restricciones por el COVID. Y que están recortando las cuarentenas de 14 a 7 días y flexibiliza el elemento obligatorio. Se está contrayendo la economía en absoluto trimestre del año respecto a los tres primeros meses del año. Debido a los efectos del confinamiento de varios puntos del país esta pasada primavera. Y todo y la apertura que están teniendo últimamente. Ayer saltó noticias que han volvido a tener un brote en una ciudad concreta y pueden tener los mismos problemas. Aparte de esto, hay un problema que no se habla mucho. Y es el tema del problema inmobiliario que hay en China. Que empieza a ser bastante grave. Aparte de la fallida de grandes inmobiliarias como pasó con Eves Grande. El cierre de tres bancos chinos hace una semana que congelaron los fondos de los clientes. Ahora se suma que desde mediados de 2021. El porcentaje de ventas de los principales promotores de China estaba en tasa negativa sobre el año anterior. Por tanto, están teniendo peores ventas y le está costando vender todo el stock que tienen. Esto está haciendo que muchas promotoras no puedan atender a los pagos. Por ejemplo, como hemos comentado, la fallida que tuvo Eves Grande. Esto a su vez está aumentando la desconfianza en el sector. Y ya está habiendo el problema con promotores de venta de pisos y casas que están haciendo retrasos a las entregas. Y ya hemos visto casos de retrasos de más de dos años. Y esto está creando un malestar y desconfianza en el sector hasta el punto que está creando una rebelión. Están juntando organizaciones de clientes y de sectores afectados para dejar de pagar las hipotecas de las promociones. Y esto puede provocar una presión terrible para todos aquellos bancos que estén atrapados en estas promociones. De hecho, hasta el propio gobierno chino, que en esto es bastante hermético, ha tenido que intermediar y mediar en el asunto para evitar un efecto contagio. Por tanto, mucho ojo con el tema inmobiliario chino, porque puede ser un petardazo que desencadene fuertes movimientos en los mercados. Y muchos miembros del G20 condenan a Rusia por el revés de la economía global. Ahora toda la culpa tiene Rusia. Sí que la tiene en parte afectada por la guerra, por el aumento de los costes de materias primas. Eso sí que ha tenido su parte de impacto en la inflación. Pero no sé yo si Rusia tiene la culpa de todo. Y hablando de Rusia, dicen que se está preparando para la siguiente fase de la ofensiva. Todo esto según fuentes del ejército de Ucrania. Y el gas ruso tiene la llave del euro, mientras la crisis energética pesa sobre la economía y la moneda de Europa. Está presionando mucho con el tema del gasoducto de Nord Stream. Ahora mismo está cerrado y debería abrir el 1 de agosto. Pero hay cosas que son extrañas. Por ejemplo, pensar que hay normativas que prohíben comprar un gas más caro que el gas de mercado. El gas a precio de mercado como, por ejemplo, el gas natural que vende Rusia. O sea, Europa tiene normativas que si en el mercado hay un gas más barato que otro, tiene una obligación de comprar el barato. Y aparte conocemos que existe el gas que es sacado con fracking, que es el que es mucho más caro, que es por ejemplo el que utiliza el que vende América, que es el gas licuado, pues lo saca con fracking, etc. Este es bastante más caro. Pues existe una normativa, como hemos comentado, que impide comprar el gas más caro si existe un gas natural a la venta en el mercado que es más barato. Aquí en Europa existe una normativa que están obligados a comprar el gas de Europa más antes que el de América por el hecho de ser más barato y estar disponible en el mercado. Pero se han tenido que inventar o provocar situaciones de guerra para que se puedan saltar esta normativa y poder acceder a ese gas que es mucho más caro sin saltarse esa norma. Para que veamos cómo está la cosa y la de manipulada e intereses que puede haber detrás de todo esto. El índice de medio codicia del mercado tradicional está en 27 y el escrito en medio está en 24. Y para esta semana, sobre todo, hay que resaltar una fecha importante. Va a ser el jueves día 21. Es la famosa y esperada subida de tipos del Banco Central Europeo. De último comunicado que hizo el viernes, el señor Rein del BCE dice que probablemente suba 25 puntos básicos en julio y 50 puntos básicos en septiembre. Esa era la previsión que había iniciar. Pero después de las situaciones que hemos estado viendo, tampoco descartaría una presión más agresiva y quizás una subida más grande de 25 puntos básicos. Esto también en parte ayudaría a que el euro pudiera levantar un poco la cabeza porque está bastante hundido. Pero bueno, para esta semana, sobre todo recordar el jueves. Decisión de política monetaria que va a ser cuando el BCE ya sí suba los tipos de interés. Y en principio, seguidamente, después, la rueda de prensa donde informarán la previsión que tengan de futuras subidas de tipos. Para el resto de semana también, pues de cara al martes, evolución de desempleo en Inglaterra. También seguiremos de cerca cómo va la formación del nuevo gobierno. IPC en la zona euro también. Y comparecencia del Banco Central de Inglaterra. Después el miércoles, inventarios de petróleo en América y ventas de vivienda segunda mano, también importante, y al IPC de Inglaterra. El jueves es el día a tener en cuenta. Por tanto, mucho ojo al jueves. Y para el viernes, un poco de datos, un poco macros de PMI y ventas minoristas. También acordaros que después de esta semana, la semana siguiente, el día 27, la subida de tipos de la FED. Por tanto, nos vienen dos semanas donde se esperan subidas de tipos tanto en el viejo continente como en América. También os quería enseñar esto, que es el calendario de datos empresariales que está previsto para esta semana. Tenemos lunes, martes, microjueves, viernes. Para que veáis también la cantidad de datos de empresas importantes que van a salir esta semana. Y esto nos podría indicar cómo está el tema empresarial. También un poco de información de qué previsión hay de los analistas fundamentales para ver si ya empiezan a cambiar un poco sus previsiones o siguen estando tan alcistas. Pero bueno, veis ya que hay datos importantes como Goldman Sachs, IBM, también tenemos datos de Netflix que fueron nefastos la última vez, Johnson & Johnson, etc. Para que veáis que hay empresas potentes, echar un vistazo un poco a los datos empresariales para ver cómo salen y qué previsiones tienen. Perfecto, vamos a dar un paso al mercado tradicional, análisis técnico. Va a ser rápido porque esta semana tampoco voy a apenas operar, por lo tanto voy a marcar un poco cómo veo la perspectiva del mercado. SP500, tuvimos el giro, la limpieza que comentamos el jueves, que está limpiando toda esta zona de aquí, y un cierre por encima de la zona de 3.800. El cierre en principio es bueno, queremos ver cómo va esta semana, cómo mantiene y cómo encajan también los datos de interés, las subidas de tipos de la zona europea. Pero ya os digo, el cierre del viernes fue bastante bueno, suelen ser a veces cierres para engañar, pero queremos ver si mantiene la apertura este lunes los 3.800. El futuro abre dentro de unas horas porque abre domingo noche, por lo tanto veremos qué previsión tiene ya si abre con gap o no. Y más o menos se mantiene la apertura por esta zona de aquí, y veremos la apertura americana del primero de este lunes, para ver si nos mantiene bien esta zona, es clave, para observar y tener una pequeña previsión de lo que nos espera para esta semana. Se confirmó la primera quincena de julio al ser alcista. A pesar que empezamos en julio aquí y llegamos aquí, tampoco es una diferencia brutal, pero bueno, confirma que estacionalmente la primera quincena de julio es alcista. Por tanto, atención esta segunda quincena, que tenemos tipo de interés en BCD, tipo de interés en la FED, y ver qué estabilidad tiene el mercado cuando empiezan a salir datos tanto empresariales como datos de macro en ciertos países. Pensar que en el caso del SP hay como dos situaciones diferentes, la que está viviendo el SP500 y la que está viviendo el Nasdaq 100. Por parte del SP500 estamos viendo más debilidad de la que estamos viendo la tecnología, lo cual es llamativo, porque pensar que las subidas de tipos a quien más afecta son las tecnologías de las empresas growth, las emergentes sobre todo. El SP500 está cayendo una en parte por toda la caída del sector energético. Y esto que caiga más que el Nasdaq es más que nada llamativo, es extraño. Por eso me espero algún movimiento especial aquí en el SP. Y sorprende que estamos viendo más fortaleza en el Nasdaq que no en el SP. El viernes las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron por encima de lo esperado, para este junio, mientras que Citigroup ha reportado ganancias superiores a lo esperado. Datos que dan un respiro al mercado, a diferencia de los malos datos que tuvimos el jueves, que fue esta limpieza aquí abajo, por parte de JP Morgan y Morgan Stanley. Y por tanto, estos datos buenos de venta minoristas y los datos buenos de Citigroup propiciaron este giro aquí, limpiando y cerrando por encima de otros 800. ¿Y esto cómo afecta a Bitcoin? Pues Bitcoin seguimos igual. Seguimos dentro de esta zona de diario, por tanto, seguimos una zona de indecisión bajista, porque seguimos bajista. ¿Qué me gustaría ver para mí empezar a ya querer, como os comenté, atacar todas estas zonas de aquí arriba, la zona de 30.000, 30.000? Pues que este movimiento que ha hecho en H4 me lo confirmara rompiendo la parte de arriba, la parte de los 22.500. Una rotura de esta zona de aquí vendría a limpiar seguramente la zona de liquidez que hay acá arriba, la zona de 23.500, y me esperaría esta zona para empezar a volar unos cortos especulativos, ya buscando esta zona de aquí, favoreciendo a unos largos, para ahí hacer la famosa, en principio, que podría ser posible, la ultra famosa que se espera en Bitcoin sobre esta zona de aquí. Que venga a limpiar de, quizás, primeros destellos de que podríamos tener una tirada cista más grande, hacer las últimas limpiezas y cierres de toda esta ineficiencia de aquí, y finalmente, venirnos todo abajo a perder los mínimos de 17.500. Pero a corto plazo quiero ver si me rompe esta parte de 22.500, que no me rompa esta parte de abajo, porque si rompiera el bloque, este 18.700, 18.500, cambiaría totalmente mi perspectiva y entonces fortalecería la estructura. Para que os hagáis una idea, yo hasta que no tengo una rotura de esta parte de aquí, para mí esta estructura es débil. Sobre todo este mínimo es débil, porque este mínimo que se ha formado con un rebote en el cierre de posicionamientos de aquí, hasta que no me rompo una zona estructural superior, para mí es un mínimo débil. Por tanto, si ahora viniera y bajara, yo esta zona no me la esperaría para hacer largos, porque me está demostrando que no es un mínimo fuerte, porque no viene a mitigar esta zona de aquí. Por tanto, no esperaría meter largos en esta zona, sino que esperaría más bien que rompiera, y entonces sí, daría más peso a esta zona de aquí y buscaría cortos, ya dando quizás por aplazado o cancelado la limpieza de esta zona o el famoso Vultra. Pero por como está un poco el macro y todo, mira que no soy mucho de tirar previsiones, pero me veo más capaz de romper esta zona de aquí, y entonces sí, darle más peso a esta zona y buscar las ineficiencias y zonas clave que me haya dejado por aquí, para buscar lo que os comentaba. Primero, limpiar esta zona, aprovechar la vuelta para hacer un corto explotativo, y aquí apoyarme para venir a atacar arriba. Eso es, como preveo yo, para esta semana Bitcoin, el movimiento que quizás planeo. Valoro estos dos escenarios, la subida y limpieza aquí arriba, la no superación de este máximo, rotura de estos mínimos, y entonces valorar estas zonas para venir a corto. Estos son los dos escenarios que valoro. Y dando un repaso de datos de Bitcoin, un informe de Arcane Research afirma que los mineros públicos vendieron alrededor de 14.600 Bitcoins, y solo minaron 3.900 Bitcoins este mes de junio. Por lo tanto, la venta fue superior a lo que fue minado. Y hay un récord, y la red Lightning de Bitcoin alcanza la nueva capacidad máxima histórica de 4.208 Bitcoins. Aquí en este gráfico vemos la capacidad como ha aumentado la capacidad de Lightning, y hemos pasado de unos 1.000 a ya poder hacer 4.208 Bitcoins. Y ricos de Bitcoin acumularon secretamente 52.000 Bitcoins en el último mes. Los denominados tiburones acumulan un total de 4,29 millones de BTC, y entre el 2 de junio y el 7 de julio compraron 52.000 BTC, están acumulando. Y el señor Kiyosaki, el famoso autor del para de rico, para de pobre, dijo que Bitcoin tiene valor cero, y promocionó el oro y la plata sobre el efectivo, y advirtió que la inflación está acabando con la gente. O sea, ahora este dice que Bitcoin no vale nada, y que lo suyo es el oro y la plata, mucho mejor que el efectivo. Perfecto, y dando un poco de repaso al Forex, voy a ser bastante rápido que se está largando el vídeo. En el euro tuvimos una rotura estructural, por lo tanto me esperaré para poder salir de toda esta zona de aquí. Me gustaría ver una bajada en esta zona y ver aquí zonas estructurales para operarlo. Pero os digo que yo esta semana estaré bastante desconectado del mercado, por lo tanto no creo que opere. Y para la libra me falta esa rotura estructural en esta zona, que aún no se ha surgido, entonces esperaré esta rotura estructural para poder bajar abajo. En caso de que no se produjera esta rotura y viera que me está rangueando aquí, hasta la apertura mañana de London, miraría que esta zona fuera interesante para entrar a cortos. Pero ya os digo, me manteneré bastante alejado de los mercados estos días, y esta semana habrá un poco de alteración en los horarios de los vídeos, y habrá días que no suba directamente vídeo porque estoy off. Por lo tanto aquí os dejo la previsión, pero ya os digo que estaré bastante alejado de los mercados. Pues que acabe de ir bien el domingo, que arranque muy bien la semana, cuidaos sueles y nos vamos viendo. Hasta luego.